Hola bebés y bienvenidos de nuevo a mi canal, yo soy Lelani y estoy súper feliz por tenerte aquí Y bueno bebés, como lo pueden ver, el día de hoy les traigo otro video de ASMR Pero el día de hoy vamos a estar probando dulces asiáticos chinos Y encontré varios que espero estén ricos porque por ejemplo este Es de cangrejo Espero no esté tan feo como pienso que va a estar Bebés, no se les olvide ponerse audífonos para que tengan una mejor experiencia en esto del ASMR Cuando lo están escuchando porque los audífonos como captan absolutamente todos los sonidos Así que pónganse audífonos, ok? Y una cosita bebés, antes de comenzar con este video No se les olvide seguirme por mi página de OnlyFans Por aquí les dejo el link y también en la caita de descripción Y en el primer comentario de este video Pero bueno, ahora sí, sin más nada que decir Y como no quiero que este video quede eterno Comencemos Y bueno bebés, voy a comenzar con esto que está por acá Que se llama Pokis De estos, hay de varios sabores Hay de chocolate, de matcha O sea, hay de varios sabores Pero yo elegí el de fresa Que rico huele Oh my god Vean, así es como se ven Esto huele riquísimo A puro dulce Vamos a probar El olor está riquísimo El sabor No me encanta tanto O sea, no está feo Pero no está así como delicioso Voy a comer estos otros todos juntos Ahora voy a continuar con uno salado Bueno, yo pienso que este va a estar salado La verdad es que no sé qué es Porque O sea, lo tiene chino, japonés No sé Tiene un muñequito con el ombligo salido Eso es algo extraño Pero bueno Es chicharrón Aquí se ven súper anaranjados Pero Son amarillos O bueno, sin color Vean Qué horror Dios mío De la gloria Bebes Esto Es chicharrón Pero Chicharrón dulce Hoy No, 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 no Qué horror Qué asco Pero bueno Voy a continuar con esta bolsita Que son Gomis Son gelatinitas Y Vienen en sabor Licha Mango Y Fresa Qué cajada Vienen en bolsitas separadas Pero voy a ir a una de fresa Una de mango Y una de licha Licha Mango Y fresa Vamos a probar la de licha primero Son blanquitas Bueno, esta es blanca Huele riquísimo a licha Vamos a ver Sabe rico La verdad Como a licha Pero Después Queda un saborcito Como medio rarito Pero Se pasa Ahora Voy a probar La de mango Y vean Esta Es en color Como Naranjado Vamos a ver Qué tal Está rica Pero esta No me supo mango Y bueno Por último Voy a probar La de Fresa Espero que esta Se sepa Fresa Esta Tiene como un color Rojo Creo que es rojo La verdad es que Nada especial Eso tampoco se veía fresa Pero tampoco es como que Estuvo mala Así que Me voy a comer Otra de licha Y bueno También compré Dos sodas Vean Esta es de licha Parece que por allá Por esos lados Les gusta mucho La licha Y esta es De fresa Pero esta Bebes Me la compré Porque yo Nunca había visto Una botella Así como lata Así En transparente Vean Ahí se puede ver El líquido Así que se me hizo Súper interesante Creo que voy a probar Primero La de licha A ver Qué tal Sorry Sorry Así es el color De esta bebida Como rosadita Parece Esa champaña Rosada Que extraño Después de varios tragos Me gusta Me gusta esta bebida Así me pasó Con una que probé En el último video Que les hice De ASMR Así me pasó También O sea Estas bebidas Como que el primer trago Es feo Lo sientes feo Pero mediante Vas tomando Traguito 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 Te va gustando O con alcohol Pero bueno Continuemos Con los dulces Voy a continuar Con esta Que parece Como si fueran Mini hamburguesitas Vean Las de este lado Son de esta fruta Que no sé La verdad Qué demonios es Vean esta Y las de este lado Son de No sé Té verde Me imagino Sí Las de este lado Son de verde Y las de este Son de esta fruta Que ni idea Qué será Vean Ya las tengo por acá Ahora sí pueden ver La fruta Vean Es bien rara Se ve rara Voy a probar Primero El de esta fruta Porque no sé Tengo mucha curiosidad Vean esto Estoy tratando de abrirlo Para que vean Trae como una mermelada De ahí en medio Voy a probar Primero esta cosita blanca A ver qué tal Simple ¿Saben a qué sabe? Lo que es esta cosita blanca Sabe a la hostia Y ese pancito Que tienen en la iglesia Cuando te bautizas Te bautizas A eso sabe Esto blanco Pero vamos a ver Vamos a pegarle la mordida A ver qué peca Ay no me gusta Pero bueno Ahora voy a probar El de té verde Y este es verde Lo pueden ver Es que hay algo Hay un ingrediente Que les echan A los dos Que sabe súper feo Porque ese mismo saborcito Que no me gustó En el anterior Y es el que no me gusta En este Así que bueno Ahora voy a probar Esta cajita Que parece Que estos son como Los pokis Como estos Ahora vamos a abrirla Vamos a sacar una bolsita Vean Si son pokis Vamos a ver Que tal están estos La verdad es que no están Tan tan feos Es como el anterior Como el de fresa Que está rico Pero no así como que Súper delicioso Ahora voy a probar Estos Que son también Tienen gomitas Pero este Es de Pinch Estos Si vienen así Sueltos Huele delicioso Vamos a sacar uno Vean que bonito Parece un corazoncito O un culito Oigan Estas gomitas Están riquísimas Súper rico Pero bueno Llegamos Al último Y es el que Más Con miedo Me tiene Y son estos Chips De cangrejo No Hue puta Así es como se ven Ay no Ay no Hue puta Ay no 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 Ay no Esperen Me voy a topar La nariz Porque no puedo Ok No No Ay no Eso está horrible Eso no hay quien Se lo coma Ay no 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 Qué horror Bueno Es Ya lo último Que me falta Por probar Y para que se me quite Ese mal sabor De boca Es esta Agua de Fresa Bueno No sé Si es soda O es agua No No Ok Vamos Agueta Aquí tengo y la verdad es que está muy rico y bueno bebés ya no tengo más dulces ni snacks para probar gracias a Dios porque la mayoría no me gustaron pero bueno bebés espero les haya gustado muchísimo este video no se les olvide seguirme por mi instagram me encuentran como arroba holly.jolly y si les gustó este video no se les olvide darle like y suscribirse para que sean parte de esta pequeña pero hermosísima familia yo de aquí les mando muchísisísimos besos que Dios te bendiga y nos vemos hasta el próximo video bye